Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí, a este canal. Les cuento que vamos a hacer algo re loco. A Gustavo se le ocurrió hacer nuestra clase semanal de gimnasia en la calle. Resulta que hace un mes aproximadamente, asfaltaron esta calle. Le hicieron un reticulado. Hacía más de 30 años que estaba sin asfaltar. Y como todavía no la habilitaron, nosotros hacemos gimnasia con esto de la cuarentena y que no se puede ir mucho a los gimnasios, hacemos gimnasia a través de Zoom. Y bueno, hoy vamos a hacer la clase en la calle. En esta calle que todavía no la estrenaron los autos. ¿Me acompañan? Así no estamos solos. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Me muero! Solo a Gustavo se le ocurren estas cosas. Bueno, vamos. Hola, Gucci. Sos un loco, ¿eh? ¿Cómo se te...? ¿Por qué se te ocurrió hacer gimnasia acá? Aprovechando que no pasen morones. Sí, pero es la calle. ¿No te da vergüenza que te mueren los vecinos? Terrible. La vergüenza es robar. ¿Y qué es el otro? Y ahí estamos esperando que nos den el ingreso. Busca su nombre. Gustavo. Y ahí estamos entrando a la clase. Ahí está, a ver. Vamos, Rami. Ahí está. Poné, poné. Está ahí. Muy bien. Bueno, acá están. Esa es nuestra nutricionista. Chicos, chicas, les explico. Mariana. Mariana Paez. Conecter audio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? 6 y media, 7 y cuarto. Hola. ¿Cómo leyes? Hola, Lili. Hola, Gus. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Andre? Hola, Vale. Bueno, esa es Mariana Paez, nuestra nutricionista. ¿A quién me presentás, Lili? A mi mundo. ¡Ah, al mundo de Lili! Sí. ¡Qué bueno! Vamos a hacer, estamos en la calle. Mirá. Qué buena onda. Sí, todavía no inauguraron la calle. La faltaron hace un mes y dentro de poco la inauguran. Así que antes que la inauguran vamos a hacer una clase acá. Qué bueno. Todos menos Gus, Lili y Vale que ya saben del sufrir. El resto no sabe nadie del sufrir. No, ¿son todos nuevos? Sí. ¡Qué mala! ¿Cómo se ríen? Y ahí con brazos iba a estar complicado, ¿eh? Sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí está. Hola, Romy. Hola, Romy. Hola, Romy. Hola, hola. Poli, Poli. Poli, Poli. Tenés mucha gente nueva, así que no seas maldísima hoy, ¿eh? Hoy voy a ser buenísima. Entonces le voy a... Gustavo, muy bien, cambiaste de escenario. Estamos en la calle. Están en la calle. Estamos en la calle. Sí. Y era la increíble. Qué papelón. Ay, tengo una vergüenza. Chicos, chau. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Me falta, ¡eh! ¡No estoy en forma! ¡Gracias! La verdad es que con un rato se me ocurre un poco la vergüenza Pero igual, igual es raro, ¿no? Es la nueva normalidad, chicos Quiero mostrarles el atardecer acá en Padua Miren qué belleza La puesta del sol Esta calle está todavía sin inaugurar Por eso están esos montículos Y como ya se hizo de noche y no tenemos luz Seguimos el video desde adentro Esto que hicimos hoy En realidad lo hacemos todos los martes a las 6 y media de la tarde A través de Zoom con una profesora y con nuestra nutricionista Y bueno, queríamos compartirlo con ustedes Que vean cómo es aquí en mi país El tema de la pandemia en relación al ejercicio físico No somos los únicos que hacemos gimnasia por Zoom Hay miles de personas que hacen esto Y supongo que no solo en la Argentina Supongo que también en el mundo Si alguno de ustedes hace algo así No digo en la calle O sí Coméntenmelo ¿Cómo están viviendo la situación del COVID en el país donde están ustedes? Aquí en la Argentina la situación es muy complicada Porque estamos en la segunda ola Está empezando Está por empezar el invierno Estamos en otoño Entonces nos tenemos que cuidar cada vez más Y las medidas son cada vez más estrictas Pero bueno Quiero dejarlos con una reflexión positiva Hay que darle para adelante Lo importante es la actitud Hagamos ejercicio de la manera que sea Cuídense mucho Usen el barbijo Y nos vemos en un próximo video Los quiero mucho Chau Chau